El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Y para que todos puedan aplicar la Gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Gracias por sintonizar nuestro programa Gerencia para Todos en toda su red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en YouTube, en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube. Está toda la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. También queremos agradecer a las personas que nos siguen en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Y también por usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos, que también están en las salas de espera. Hemos tocado, mucho énfasis, la gerencia de nosotros mismos, la gerencia emocional. Hemos hablado del tema de la búsqueda de la felicidad, hacerlo de una manera productiva, rodeándonos de la gente que importa, aprendiendo a relajarnos cuando surjan inconvenientes en nuestras vidas para pensar mejor, utilizar el control emocional, relajarnos para aumentar el nivel de conciencia y elaborar respuestas inteligentes, convenientes para nuestros objetivos. Una buena dosis de humor diaria también es una excelente vitamina para la felicidad del humor. Disminuye la frecuencia y los niveles de estrés e igualmente disminuye la propensión a enfermedades cardiovasculares. Cuando nos reímos, además generamos oxitocina, la hormona de los lazos sociales. Eso se genera aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Siempre recordando, obrar como la naturaleza, hacerlo necesario y hacerlo bien. El tema de la gerencia emocional es muy importante por eso. Hacemos énfasis, repetimos. Vamos a rodearnos de la gente que importa. Vamos a aprender a relajarnos cuando surjan inconvenientes para aumentar nuestro nivel de conciencia y elaborar respuestas inteligentes. Vamos a aplicar el humor. Es muy importante. También es muy importante ir al paso nuestro. No ir a lo que llamamos aquí en nuestro programa ir jalao. No nos llevan jalao. No. No te compares a ti mismo con los demás. Más, puede ser que vayas a la par, un poquito atrás o quizás vas bastante adelante. Entonces, si vas muy adelante, al ver hacia atrás, pierdes energía. Si vas a la par y empiezas a ver a los lados, pierdes energía. Y si vas un poquito atrás y comienzas a ver las piernas y cómo se mueven tus oponentes o tus competidores, te puedes quedar más atrás. Hay que ir al paso firme de cada uno de nosotros. La medida de tu éxito debe fundamentarse en tu propio progreso. Nuestras vidas son únicas y nadie es mejor que otro. Sentirse superior o inferior a los demás va en detrimento de nuestra felicidad. Y recuerden que eso es uno de nuestros objetivos gerenciales. Aún en las circunstancias más difíciles. Otra cosa muy importante, enfocarnos en el presente. Reflexionar constantemente sobre el presente. Las cosas ocurren en el presente. Las cosas no ocurren en el pasado o en el futuro. Las cosas ocurren en el presente. Y hay que actuar en este momento. Reflexionar constantemente sobre lo que fue y lo que puede ser nos hace perder lo único que realmente existe. El ahora. La práctica de vivir el ahora para lo cual debemos tener voluntad y disciplina mental. Los que van a hacer ejercicio, los que quieren mejorar su forma física. Bueno, voy a esperar a inscribirme en el gimnasio. No. Hoy tienes que comenzar. En tu casa. Debemos tener voluntad y disciplina mental. Esto nos puede brindar la calma necesaria para ver las oportunidades que nos brinda el momento presente y que muchas veces pasamos por alto. Porque nuestra mente debe ser controlada. La mente divaga en el pasado y hace conjeturas sobre el futuro. Un excelente truco para sentir el presente es enfocarnos en el movimiento de nuestra respiración. En nuestros movimientos personales y en escribir lo que está pasando por nuestra mente. Por cierto, un acto de control. Entonces, debemos también aprender a controlar las emociones y reacciones. De eso vamos a conversar luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida. Por cierto, en el bloque anterior nos llegó por arroba gerencia a todos el tema de ver las piernas a los competidores. Sí, a veces hay unas piernas tan bonitas que se distrae la gente y pierde el objetivo. Gracias a nuestros amigos que a través de arroba gerencia a todos nos hicieron esa observación de ver las piernas. Vea las piernas, pero rápido. Y enfóquese en su objetivo. Continúa la carrera. No se distraiga. Algo muy importante también de enfocarnos en el presente. Insistimos en esto. Es el tema de aprovechar las oportunidades. Hay muchísimas oportunidades en el presente. Y las cosas que ocurren en el presente, inclusive, pueden hacer cambiar nuestros planes. Porque el ambiente definitivamente hace o impone su fuerza. Por eso aquí tenemos el lema, obrar como la naturaleza. Hacer lo necesario y hacerlo bien. Y esto tiene que ver con el enfoque. A veces caemos en lo que se denomina procrastinación. Y es hacer lo contrario a lo que la naturaleza tiene enfocadas sus fuerzas. Es muy importante evitar eso. Por eso aquí invitamos a hacer las listas de gerencia para todos. Las listas son muy importantes. Porque en el acto de escribir, inclusive, aquí recomendamos que lo escriba a mano. Sabemos que tienen computadores, smartphones, todo. Escribir ese acto consciente de escribir a mano los objetivos. Y las cosas que van pasando por nuestra mente para disciplinar nuestra mente. Es muy importante porque lo hacemos de una manera más consciente. Entonces, desde el punto de vista psicológico, va a ser más eficaz y efectivo. El tema de enfocarnos en el presente hace que podamos manejar mejor nuestra realidad hoy. Y siempre hacemos una pregunta. Es decir, hoy es tal y determinada fecha. Y le hacemos una pregunta. El año pasado, en esta misma fecha, quizás tú tenías los mismos objetivos. Pero como no actuaste en el ahora, entonces no pudiste avanzar en cada uno de los ahora que ahora son el pasado. Y estableces una meta que es, mañana lo voy a hacer o el mes que viene lo voy a hacer. Eso es procrastinar. Es decir, hacer otras cosas para evitar hacer lo que eficazmente tienes que hacer para cumplir tus objetivos ecológicos. Entonces, tienes que enfocarte en el presente y controlar, gerenciar ese super recurso, tu mente. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Para gerenciar nuestras emociones, nuestra mente y alcanzar nuestros objetivos ecológicos. Gracias por continuar en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Hoy estamos construyendo nuestro liderazgo. Hoy estamos colocando las bases y las columnas del control, de nuestro control y gerencia de las emociones, nuestro control mental y de armar componentes que nos lleven a la felicidad. Rodearnos de la gente que importa. Aprender a relajarnos cuando surjan inconvenientes para ganar más conciencia y elaborar respuestas más inteligentes. No compararnos con los demás, sino que es necesario ir a nuestro propio ritmo, alcanzar nuestro máximo potencial, enfocarnos en el presente, aprender a controlar las emociones y las reacciones. Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligro, amenaza y también algún tipo de estrés más allá del normal. Acciones que puedan atentar contra la dinámica emocional del equipo, de la familia o de cualquier organización. Es necesario por eso, dentro de la gerencia emocional, la cooperación, la competencia gerenciando positivamente negociaciones y gerenciando positivamente conflictos que siempre vamos a conseguir en el camino. Hemos notado que muchas veces cuando las personas consiguen dificultades en el camino, tropiezos, conflictos, generalmente la solución va en esa dirección. Entonces, muchas veces, conseguirse con conflictos o con posiciones encontradas, quiere decir que vamos en buen camino, muchas veces. ¿Qué hay que hacer? Gerenciar esas situaciones inteligentemente. No podemos estrellarnos contra las paredes, pero podemos rodearlas, podemos hacer una puerta para poder vencer esa pared. Entonces, es muy importante aplicar la inteligencia emocional, la gerencia emocional, para convertirnos primero en líderes de nosotros mismos y poder también, si nos toca, elegir a los líderes de líderes. Es la única forma consciente, inteligente de marcar progresos en tu vida, teniendo objetivos ecológicos que no dañen a los demás, aumenta tu rango de liderazgo. Recordemos que el verdadero líder es aquel que sirve más a los demás. Ese es el verdadero líder. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Soy Rafael Nieves. Esto es Gerencia para Todos. Liderazgo e innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Para aplicar la gerencia en tu vida, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Que tengas un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Para todos.